le decía que hay alguien a quien no han podido parar debido al gran poder que tiene en su estado es el hombre probablemente más protegido de todo Tamaulipas el hombre más poderoso de todo Tamaulipas por supuesto que me refiero al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca quien continúa, le digo él continuó acusado por la Fiscalía General de defraudación fiscal de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita bueno, pues se dio el lujo de burlarse y asegurar que en unas cuantas semanas terminará el proceso en su contra ya que Santiago Nieto según él como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera presentó documentos falsos para su desafuero dice, se les cayó la farsa contra mí le comparto una nota que publica Hoy Tamaulipas Hoy Tamaulipas dice el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca aseguró que en unas cuantas semanas más la farsa, si dice, contra él terminará al asegurar que el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto presentó documentos falsos en el tema del desafuero en una entrevista con el periodista José Cárdenas pues con quién más el gobernador, y aparte periodista el gobernador acusó a Nieto de mentir y atacar a sus adversarios además de ser un sicario político y de utilizar a la Unidad de Inteligencia Financiera para realizar venganzas en contra de quienes se opongan al gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador esto no tarda más que unas semanas en esclarecerse en su totalidad para mí era muy importante como siempre lo he dicho dar la cara y demostrar mi inocencia paralelo al tema del fuero y por supuesto concluir mi mandato por lo que he llevado a cabo mi sexto informe de gobierno es que ayer fue su sexto informe de gobierno y por supuesto chayoteros pseudo periodistas pseudo comunicadores como Pepe Cárdenas pues le dan el foro a esos que tienen sus informes es más que claro y mire llegó el presidente vamos con el presidente y luego